bueno entonces este vídeo retomando entonces este me lo trajeron porque hacía mucho ruido mucho mucho ruido entonces nosotros destapamos el cárter quitándole estos tornillos de acá lleva varios llevo varios tornillos son como 16 tornillos que lleva algo así con la e10 punta hembra tuvimos que quitar los dos tornillos que lleva aquí el escape los dos tornillos no sé si se alcanzan a ver los tornillos unos tornillos con resorte que lleva el escape tomando para acá ahí está esos dos y quitamos la torva de acá tres tornillos de 7 y 6 12 milímetros se ve así porque estoy tirado del piso quitamos los tres tornillos quitamos el cárter para revisar el problema y el problema era el problema era y aquí no salía presión de aceite bueno que hicimos agarramos un ablojato agarramos un ablojato pásame la manguerita roja choy agarramos un ablojato y agárame acá choy aquí y lo hicimos así aquí choy buscamos un huequito y le hicimos esta acción ahora ponlo aquí para que lo vean solamente para que ustedes lo vean casi todo el bote le puse luego quité el cárter sacamos el aceite y el aceite estaba puro lodo que les quiero mostrar en este vídeo supongamos que usted no tiene relojes herramientas como sabe si hay o no hay una buena presión del sistema me va a decir por el reloj y que tal si el bulbo no trabaja y el bulbo prende y usted lo está engañando bueno vamos a ponerle ahorita aquí unos trapos nada más para que usted vea como debe irrigar la presión de aceite arriba para que usted tenga una idea cuando se carezca yo tengo físicos de presión de aceite pero pero esta es la prueba que hice y voy a entregar el coche en un coche que se pudo rescatar que el ruido aminoró bastante porque cuando me lo trajeron en un ruido metálico impresionante sonaba todo entonces le dije al dueño mira déjame ver checar tu colador de aceite quitando el cárter y tratando de destapar con un aflojatado tu árbol de levas y este porque el aceite debe irrigar arrancalo chuy y así se debe ver cuando un árbol de levas tiene o un motor tiene presión de aceite el aceite debe estar tirándose hacia arriba recuerden que la presión de aceite una es fría y una en caliente ya para la chuy este motor ya está destapado el ruido ya desapareció en aparentemente estaba desvielado lo que pasó era que el aceite estaba completamente hecho lodo estoy pidiendo algo antes y no me lo pasa bueno miren 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 como le caen los grumos miren como le caen los grumos cuando quitamos el tapón de cárter los grumos caían ahí empezaron a caer los grumos un lodazal que se aceptó ahí está miren ya lo vieron ahí está ya lo vieron miren ahí se ve miren ya lo vieron es el lodo pues lógicamente nunca iba a agarrar presión de aceite de la bomba ahora ahí está el motor ya está listo no estaba desvielado ya quedó bueno ya solucionamos el problema de irrigación pero un motor que no irriga aceite es un motor que sufre desgaste en las uniones donde gira metal con metal así que solamente el video es para que ustedes vean la presión o sea no supongamos que en ese momento permíteme Chuy no tengo un medidor de presión de aceite supongamos que no sé cómo 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 la presión de aceite llega pues le remuevo la tapa de punterías retirando todos los tornillitos de 6 milímetros o sea que son un tornillo de 6 milímetros este quiere decir que lleva una llave de 10 milímetros matraca 3 octavos con una matraca 3 octavos se aprieta a la derecha se afloja a la izquierda lo retiro todo lo arranco tira la presión ese motor tiene presión pero si quito la tapa de punterías y no tiene presión ese motor antes de que yo diagnostique un overhaul tengo que checar abajo mi bomba de aceite ver cómo está el lodo si no tiene mucho tiempo que leo cambio de aceite y esos son los riesgos cuando uno no hace los cambios de aceites de manera periódica ok afortunadamente este motor está jalando no puedo diagnosticar cuántos años le va a aguantar por lo pronto ya se lo entregamos se lo vamos a entregar se le sacamos un problema pero este motor ya está tocado ya el día de mañana ya tuvo un problema por desgaste saludos a todos y aquí con el Chuy seguimos chambeando bendiciones